Jonás 4. Jonás, se disgustó mucho por esto y se irritó, y oró a Yahvé diciendo, «¡Ah, Yahvé! ¿No es esto lo que yo decía cuando estaba todavía en mi tierra? Fue por eso por lo que me apresuré a huir a Tarsis. Porque bien sabía yo que tú eres un Dios clemente y misericordioso, tardo a la cólera y rico en amor, que se arrepiente del mal. Y ahora, Yahvé, te suplico que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida más Yahvé dijo, «¿Te parece bien irritarte?». Salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la ciudad. Allí se hizo una cabaña bajo la cual se sentó a la sombra, hasta ver qué sucedía en la ciudad. Entonces Yahvé Dios dispuso una planta de ricino que creciese por encima de Jonás para dar sombra a su cabeza y librarle así de su mal. Jonás se puso muy contento por aquel ricino, pero al día siguiente, al rayar el alba, Yahvé mandó a un gusán y el gusano picó al ricino, que se secó, y al salir el sol, mandó Dios un sofocante viento solano. El sol hirió la cabeza de Jonás, y éste se desvaneció. Se deseó la muerte y dijo, «Mejor me es la muerte que la vida». Entonces Dios dijo a Jonás, «¿Te parece bien irritarte por ese ricino?». Respondió, «Sí, me parece bien irritarme hasta la muerte». Y Yahvé dijo, «Tú tienes lástima de un ricino por el que nada te fatigaste, que no hiciste tu crecer, que en el término de una noche fue y en el término de una noche feneció. Y no voy a tener lástima yo de Ninive, la gran ciudad, en la que hay más de 120.000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda, y una gran cantidad de animales». Gracias.